¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo El hombre que sabe mezclar Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas y te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita, dame clase de placer Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niña Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y ahí brindaste el crucigrama Mi ninfoma no hay llamas Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación A ver, a ver Abrame este sobrecito Y el ganador es Noche de gala, buena apertura Y la homenajeada era su Y el primer renglón, el que más te ama Me gana ese premio porque es mi virtud Romántico del año, otro galardón Dime quién seduce menor que yo Un reconocimiento a mi trayectoria Por marcarte y en tu piel hacer historia Sabes que soy El máximo exponente del amor Y canto victoria No olvides también Que entre los dominados yo gané Tu cuerpo y la gloria Y tu corazón Es mi Oscar soberano y negra Y me sobra la fama 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 Con un estilo que yo Que yo siento Totalmente En pocas palabras Y lo debes saber Y lo debes saber Yo no soy como unos hombres por ahí Cuerneros por amar a ciegas Yo te aliviní la luna Y te hacía feliz Sin saber que tú eras hembra ajena Cometí errores Pero son míos Compartir muero No es mi estilo Linda pero falsa Aprendí Que cuando en el río sueles Porque piedras traerás Qué grande mi error Dice a tu reputación Reindica y rendido Asco que me das No te quieras graduar De rastrera gran señora Tú eres la culpable Que la fuerza de mi amor No hice rechazo y te detesto Mi amor fue puro y sano Transparente Fácil para amar Pero a mí Le filo Un demonio Si tengo que odiar Se deslumbra Toma aliento Fascinante es sentir Uy Dios mío Que se echa para mí Me hundo en fantasías Muy profundas Le pinto un arco iris Y un jardín En un circo de flores Me inundo de emociones Y mancha mi mejilla De carne Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante Me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble Fuerte inspiración Con su alta mar En un delfín Por ella Andado hasta el fin Fue una llora Sin dormir Este amor Te impresiona en su esplendor Como obra de mando Acuarela a perfección Me hundo en fantasías Muy profundas Le pinto un arco iris Y un jardín Y en un circo de flores Me inundo de emociones Y mancha mi mejilla De carne Se ha convertido en mi musa Cuarto menguante Me alumbra Con un dibujo de Da Vinci Brutal, increíble Fuerte inspiración Con su alta mar En un delfín Por ella Andado hasta el fin Fue una llora Portando el estilo Aquí, allá Y en toda Venezuela DJ Má Dice que todos mis errores Servirán como lección El médico me alarma Mi salud Va de mal en peor De paso El tal psiquiatra En mi opinión No sabe un coño Del amor Hasta he pensado Que de tanto que he orado He saturado a Dios Y no Mi credo Está en peligro De extinción Tú eres Tú eres Antídoto A mi dolor Auxilio Cenicienta Pido Te compadezcas Clemencia Mis ofensas Perdón Por todos Los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Castelo Mi paciencia Promesas Abstinencias Y aún veo Tus maletas Que tira al viento Esta bolera Aro cruz Te vas Te quedas Con mi suerte En este centavito I try to tell them Love me Papá dice que los hombres Cacho Mira a Romeo llorando Dale Canta Lelolay Lelolay Vengo a rogar Mujer Cuando me desampares Escapullito De mi amor Búscame una brula Que voy Sin dirección Tú eres Alimento Eres aire En mi existir Más que una costilla El conjunto Mirraquiz Ay bendito Esta nena Esta que muere Se acabaron Los placeres Ya no puedo Ni dormir Ay bendito Si es que me vas A abandonar Dime que cuesta Una alba justa Pa' comprarte Sentimientos Y si yo me muero Tú tienes la culpa Desde hoy Escógeme Una lápida Sepulcral A mi entierro No No me lleves Flores Ni descondolencias Cuando tú fuiste La criminal Ay bendito Ay bendito Y ya verás Hasta llorar Todas las noches Yo regreso En pantasma Tu alcoba Has sido mi aliado Me acompaña Confidente en mis atañas Es mi amigo fiel Ardiente Hiperactivo Aventurero Con pinche En mis deseos Que influyente Ser Mi amigo Partidario Y poderoso Por ti he hecho Lo incorrecto Y lo debido Cuántas noches De bohemia Donde sirven Tú y ellas De testigo A mis 35 años Que recuerdo Los momentos Que vivimos Mi camper Mi mejor compañero Muchas noches triunfo Mi pares Si me ha defraudado Es no O a veces fallo Pica flor Empedrenido Admirador De la mujer Cómplice De mis fracasos Que se lleva De su fiel Y el placer Así es ¿Quién es la princesa Más linda del mundo? ¡Bien! ¿Y quién es la reina De papá? ¡Bien! Que amo papi No te merece Ese viviente Que a su lado Pierdes el tiempo Nunca te olvides Que eres la reina De papi Todo hombre Debe de tratarte así Por él conoces Cigarrillos Y un par de sustancias Que invito a tu cuerpo Mi muchachita Mi muchachita Ahora resulta Tiene seis tatuajes Y un hiki en su cuello Tu vestimenta está desnuda Y un vocabulario Que no es muy decente A mí siempre serás la niña En mi calendario En mi calendario Tú nunca creces No te mereces Mis expectativas Es pa' que princesa Llegan al cielo Yo te recuerdo Yo te recuerdo Cuando eras pequeñita Y te cantaba una canción Para dormir Duérmete mi niña Duérmete mi amor Night night my princess DJ No es tu culpa enamorarte De un perdido Los hombres nos disfrazamos Por lograr el cometido Eres presa de leones Con maldad Y una joven inocente Es muy fácil de atacar El amor es lo más bello Y a la vez lo más ilógico Mi niña La vida es así Ahora conoces Cigarrillos Y un par de sustancias Que invito a tu cuerpo Mi muchachita ahora resulta Tiene seis tatuajes Y un hiki en su cuello Tu vestimenta está desnuda Y un vocabulario Que no es muy decente Pa' mí siempre serás la niña Y en mi calendario Tú nunca creces San 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 Portando el estilo Aquí Allá Y en toda Venezuela DJ Fabio Calidad Para la calidad